Una inconsolable madre busca a su hija de 20 años que desapareció hace una semana. Al parecer, habría sido secuestrada por una mafia de trata de personas. Hermana, no sé dónde estoy. Es un cuarto frío y oscuro. Ayúdenme. Estas fueron las últimas palabras de comunicación por parte de Melisa Díaz Merge, de 20 años, que desapareció el pasado lunes cuando de costumbre se dirigía a su negocio, que es un restaurante. Su madre Inés está desesperada, la busca cada esquina, cada puesto, cada rincón de nuestra ciudad, desde Chilca hasta El Tambo, desde Auquimarca hasta el Cerrito de la Libertad. No encuentra a su hija porque cree que haya sido raptada por personas desconocidas. El día lunes en la mañana, a las 6 de la mañana, ha salido con destino a su restaurante de su tía y hasta el momento nunca más ha llegado en la tía. Y ahorita me encuentro muy preocupada de mi hija. Yo quisiera que a las personas que han visto o a alguien que sepa, que me pase la voz, que pase la comisaría más cercana. Por favor, de repente, de Zapayanga a Huancayo ha tomado colectivo en eso, le han pipiado de repente. Por eso ahora no se sabe dónde está. Por favor. Según nos comenta Inés Merge Muñoz, asegura que su hija ya no está en Huancayo y que está en un pueblo desconocido. Esto nos confirma por parte de su hija mayor, al haber tenido una comunicación telefónica días atrás. Está desesperada y no se ubica dónde está exactamente. Y solamente nosotros pedimos que nos ayude a localizar, por favor. Asimismo, su hermana de Inés pide que su sobrina aparezca de cualquier lado, porque están desesperados toda la familia, temiendo de que haya sido raptada por inescrupulosos que se benefician con el negocio ilegal de la trata de personas. Si usted tiene alguna información sobre el paradero de Melisa, podrá comunicarse al teléfono 964-04-6242. Las personas que echan de menos a esta jovencita necesitan de nuestra ayuda.